Yo no me había manchado nada de sangre, o sea, todo yo pensaba que el estado iba a ser perfecto, pues, ¿verdad? Pero resulta que ella me dijo, mami, acuéstate aquí conmigo, sí, mija. Y yo ya no fui si se murió o ya se había muerto nacido, que yo me acosté, pero ándele que siempre el remordimiento, qué sé yo, mi conciencia, no sé. Dije, ¿qué voy a hacer con el muerto? Ya tengo que hacer algo. Y a las cinco de la mañana me levanto, dije, esto es antes de que mi niña se dé cuenta. Fui, pero tenía un costal de esos, de tela, de mezclilla. Pero ándele que ella no tenía un bolsado, pero no cabe. Le sobraban las patas, dije, no, pues, vienes, ¿verdad? Para que quepas bien, y ponle moche las patas, para que quepiera bien en la bolsa. Todavía duró, pues, duramos un otro día, hasta que ya a las cuatro de la tarde me fui en el Ticiclo como pude. ¿En miércoles? En miércoles, porque batallé para subirlo, porque bien pesado, pues, paré el Ticiclo así, y ahí lo agarré, lo abracé, lo envolví en una toalla, o sea, me lo tapé la toalla, y dije, Dios, ya, y lo agarré así, y lo que pude, lo subí al Ticiclo la mitad. Entonces ya paro el Ticiclo y pues ya da vuelta, solito dio vuelta. Pero resulta que el Ticiclo se le caía la llanta, entonces estaba ratito levantado el muerto para poderle poner la llanta, entonces yo mi tirada era tirarlo lejísimo, ¿verdad? Pero ya no pude y ahí lo aventé, aventé primero las patas y luego lo aventé ahí. ¿Dónde tiró los pies? En un lote valdí antes de llegar ahí donde, o sea, lo tiré primero y al otro lado tiré el cuerpo. ¿Por qué le dio dos martillazos en la cabeza? Pues para que se muriera. Dije, le doy un martillazo y con un martillazo se muere, pero resulta que no, tenía mucho aguante. ¿Cómo se siente usted ahora? Bien, bien. Haga de cuenta que me quité un peso de encima, la verdad, la verdad.